Si, nos las damos de europeos, jue madre Hola que tal amigos, mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Cami Y el día de hoy comenzamos tarde porque, bueno, hemos tenido una serie de reuniones Al parecer vamos a empezar a trabajar también con otros clientes de manera provisional haciendo frilos Y bueno, hoy es día de hacer textos, día de hacer muchas cosas Estoy cuadrando otras reuniones para el día de hoy, ya tuvimos un par Tengo que desarrollar unos textos y voy a contarles a medida que pasa el tiempo en que estamos trabajando y cosas así, campañas Para que ustedes también estén informados de promociones y cosas que hacemos con los clientes y con las marcas y que las puedan aprovechar también Entonces, bueno, por ahora solamente voy a decirles que ya hay trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer Cosas que vamos a desarrollar a la par con Tintero también Pero tengo que ir a Tintero Studio Vamos a ver cómo salen esta semana las cosas y les voy contando Pues bueno, resulta que los textos se nos llevaron más tiempo del que yo creía y se nos hizo de noche Pero creo que ya solucionamos absolutamente todo lo que nos habían pedido Aún estoy esperando ajustes, pero creo que ya Es momento de ver el café del día Vamos a ver algo de contenidos mientras voy editando Bueno, creo que primero voy a editar y luego voy a ver el café del día Por cierto, vi que el señor Andrés Parkour o ahora el señor Andrés Rodríguez se fue para los New Yorkes Espero ver esos videos diarios que nos lleven hasta otras tierras Nos hagan participar de ese viaje Ah, qué sabroso Estaba viendo este tema de las plataformas de trabajo colaborativo Yo ya implementé una con Tintero Studio que se llama Meister Task Pero, pero encontré una que es mucho mejor y que estuve usando antes y yo creía que era paga Pero al parecer también hay un plan gratuito Se llama Monday Y amigos, les cuento que está increíble Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en un Facebook Y en el Facebook hacen comentarios Yo ya hice tal cosa, te toca a ti, arroba a tal persona Y arrobas a tal persona y le dices Ahora te toca a ti esta parte Y lo pones a ti y tú Es mucho más eficiente esta plataforma de trabajo colaborativo Así que creo que la voy a usar a ver qué tal Y haré que los muchachos de Tintero Studio quizás migren a esta otra forma de trabajo Porque esa está mejor Eso estoy viendo En otras noticias Pues sí, sigo pensando que ayer quedé decepcionado de la película de... Del Conjuro 3 Esta película de... El diablo me único a ser Muchachos, yo que pensaba asustarme Yo que esperé hasta altas horas de la noche para verla para asustarnos Y no, si ustedes dicen que les cuente el por qué En el siguiente video o en uno de estos próximos videos Les contaré el por qué Ya sea con spoilers o sin spoilers Pero pues les estoy dando tiempo de que la vean Qué vaina A mí me gusta el cine de terror Pero el cine de terror últimamente no asusta Chicos del Team Tintero ¿Seríamos capaces nosotros de hacer un pequeño corto de terror? ¿Estarían nuestras posibilidades? Dejo aquí abierta esta opción Por dos motivos Primero, para que me digan ustedes qué piensan Y segundo, para saber si están viendo los videos Porque uno nunca sabe Voy a ponerme a editar Porque no tengo nada editado Ya terminé el trabajo que estaba haciendo Así que voy a ponerme a editar Espero terminar este video rápido Porque es el de mañana Últimamente estoy así Contra el tiempo Contra el tiempo Hoy pudimos salir a montar Tablelo que nos ha detenido es el clima Y hoy solamente llovió una vez Pero el piso está seco Pero hoy teníamos vainas que hacer Ni modos ¿Listo? No más ajustes No hay más ajustes Dos palabras Fueron todos los ajustes de todo lo que hice Entonces por ahora terminamos el trabajo Vamos a seguir con el trabajo nuestro Que el trabajo nuestro es la edición Y ya Les contaré más adelante Qué más ha pasado Un estudiante de derecho De la Universidad Nacional de Colombia Llamado Gonzalo Bravo Fue asesinado por un soldado Encargado de la seguridad del palacio Se convirtió en un símbolo De las protestas Tenas Esto de la celebración del estudiante caído Y muchísimas décadas Muchísimos años después Seguimos en las mismas El estado Y sus perros guardianes Siguen asesinando a nuestros estudiantes A los que marchan A los que protestan A los que no se dejan meter los dedos a la boca La mitad es para mí No crean La otra mitad es para Alejandro Así que sí Sigo actualizándome de noticias Y de todo lo que está sucediendo Con el café de hoy Un espacio para charlar con Juancho Seve Me gusta Me gusta cada vez más Esta sección Oigan pues sí Hoy ha sido un día extraño Largo Y esto no quiere abrir Para terminar la miniatura Ya está listo el video de mañana Se está subiendo Me falta solamente hacer la miniatura Y escribir todas las cosas Que tengo que escribir La verdad es que no sé qué tanto grabé Hoy la verdad fue de trabajar Un día de mucho trabajo nuevo Por solucionar rápido Me gusta cuando me salen estas cosas Así Porque como les decía Era momento de encontrar frilos Tengo alma de solucionar problemas Tengo alma de solucionar cosas Y esto me gusta en realidad Sin embargo no les voy a mentir amigos Siento que hoy nos Nos rindió un montón Hicimos hartas cosas Que de pronto no lo grabo Porque pues Ustedes saben que a veces Los clientes Necesitan un tema De confidencialidad Pero digamos que Haciendo este tipo de cosas Si de pronto sale un evento O si de pronto Hay que hacer un montaje De algo en algún lugar Pues lo más probable Es que nosotros Vayamos a hacerlo Y los lleve conmigo Porque pues Eso es lo que hacemos nosotros ¿No? Pero es dependiendo Lo que haya que hacer En el día Voy a ir a tomarme Mi cafecito caliente Con pan Espero que ustedes Vayan a tomarse un cafecito Caliente con pan O un chocolate con arepa O cualquiera de esas Variaciones Porque amigos Realmente está Haciendo mucho frío Y Si Les cuento Yo todas las noches Tomo café con pan Y desayuno Con café con pan Si yo no empiezo Con un café con pan O mínimo un tinto No puedo empezar el día Y si no me tomo Un café caliente con pan No me puedo dormir Eso es normal Yo no sé si eso sea normal Bueno hay gente Que toma sopa Y seco en la noche También Pues si voy a ir a comer A calentarme un poquito Y ya regreso Por cierto Vayan y vean Los videos De los muchachos Del team tintero Están muy juiciosos Si Muy juiciosos Sobre todo Mao Vayan 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 Mientras yo voy Como y vuelvo Y Sería mucho No mentiras Esperen Mientras yo voy Y vuelvo Esto para ustedes Va a ser un cuestión De un segundo Algo así Si Ya regresé No fue tanto Bueno continuemos Con este tema De la miniatura 108 miniaturas Que tal A veces Me parece Increíble Que hayamos hecho Ya 108 videos Va creciendo El número De videos En este Canal Oigan Si tenaz Me quedé pensando En lo del tema Del asesinato De los estudiantes Hace tantos años Y ver que hoy Está pasando Exactamente lo mismo Cada vez Pierdo más La fe En estos gobiernos De pacotillo No mentiras Es que ¿Quién ha tenido fe En estos gobiernos? La verdad Solamente están Para los que Les hicieron favores O les prestaron Su platica Para los que Le ayudaron A comprar Boticos O la campaña Se imaginan Donde todo Funcionara bien Donde No hubiera Tanta corrupción Donde la vida De los ciudadanos Importara Donde no se robaran Absolutamente Todo lo de los pobres Los recursos Y les dieran A las personas Que necesitan Un mundo Ideal Oigan Oigan Algo así Como la guerra De las galaxias Podemos estar En un capítulo De los motorratones De Marte Porque definitivamente Estoy seguro Que estas Porquerías Del gobierno Ni siquiera Son humanos Por ejemplo Este tema De la salud Bueno Y la verdad Es que no se Si eso lo menciono Juancho en el video Porque no me lo he terminado A ver Pero este tema De la salud La reactivación De todo Absolutamente Todo Y los médicos Hicieron también Una coalición De la medicina Diciendo que Pues no es buena idea Que estamos en el peor momento Es la peor crisis Que ha habido Colombia Y el mundo Entonces Que si hoy Había no se cuantos casos Digamos 500 Que fue la noticia Que yo escuché Pues en un par de semanas Iban a ser 800 muertes Al día Al día Se son conscientes De cuantos Eso es Mucha gente Son más De las personas Que están suscritas A este canal Y yo siento Que eso es un montón La verdad Si me preocupa Este tema De la reactivación Sobre todo Por Alejandra Que ya me estaba diciendo Que quería ir a bailar Hágame El hijo de madre Por favor Muchachita 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 Lo que callamos Los esposos Mentiras Fuera de chistes Y esto me tiene preocupado Amigos Muy preocupado Yo no siento Que esta cosa Se vaya a calmar pronto Todo lo que hemos vivido Por una pinche sopa De morciélago Y allá Donde todo esto comenzó Ah no Allá ya están De parranda Amiguitos Allá ya están Super felices ¿Qué me pasa hoy Con el verde? El fondo de esto Es verde Adiós verde Hoy estoy de verde Verde Que te quiero verde Bueno Continúo Ya hablamos Bueno Pues listo Terminamos Programamos el video Apagamos computadores Se acabó El día de hoy Está haciendo mucho frío Me quiero ir a ver una película Con Alejandra Hoy También Pues sí Estos climas La verdad es que Mi plan favorito Es ver películas De hecho tenemos unas cuentas Que tenemos por ahí Hace poco vimos una película Que ya tiene un tiempo Se llama Buenos chicos O chicos buenos Y es una comedia de niños Pero es demasiado Mucho muy divertido La verdad me gustó Me reí bastante Y si quieren que se las comente También con mucho gusto Lo haré Como lo hacíamos antes Vieron que Les van a cambiar El traje A los policías Eso acaso significa Que ya no les vamos A poder decir aguacates ¿Cómo les vamos a decir ahora Si están vestidos De azul Con amarillito Si Nos las damos de europeos Jue madre Hablando de eso Los muchachos de Pinchado Tuvieron que aplazar El aliaca Porque a nuestro querido Y bien ponderado Señor El parcero mao Lo agarró el bicho Si señores Y señoras Lo agarró el bicho Ya lo publicó Ya esto no es un chisme Esto no es salseo Esto no es cotilleo Es verdad Lo agarró el bicho Entonces Bueno Van a aplazarlo Un tiempito Así que si usted Tiene una marca Y quiere participar En el aliaca De pinchao Por favor No dude en ponerse En contacto Con el parcero mao O con Juancho Y si usted Está pensando Participar Todavía tiene Tiempo Para unirse Y si usted Está pensando En comprarle Las politas O comprarle Las calcas Todavía tiene Tiempo Si señor Si señor Esas son buenas noticias Creo que además Va a ser como Para los mismos días Que pongan El nuevo uniforme De la Popolicía Nacional Diz que Cambiarles O sea Aparte los premian Estamos viviendo En un mal chiste Amigos Bueno Si quieren saber De las películas Por favor Díganme Estoy que les comento Películas Así que vamos a dejar Este video hasta aquí Yo me voy a ir A runchar Con mi señora esposa Y con mi señora hija A ver una película Así que Y si este video les gustó No olviden dejar un like Es gratis Y a mi me sirve Un montón También recuerden Que pueden Suscribirse A este canal Dándole Al botón De suscribir Y automáticamente Ahora si Y automáticamente Serán acreedores Del derecho De darle A esa campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video No olviden Tampoco seguirme Acá En mi Instagram Esa fantástica Red social Que hará que ustedes Y yo tengamos Una relación De amistad Mucho más cercana Y quizás Buscarle un apodo Apropiado A los nuevos policías De la ciudad Que ahora serán Azulitos Con amarillitos Y quizás Participar en el Elia Cup Y quizás Trabajar en muchas Cosas más Y no siendo más Por el video de hoy Me despido No sin antes Recordarles Que los quiero Bye Policía 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 De noche De día Polillo 20 Súbete Que te voy a llevar A la UPJ 24 Por we ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!